Viene Ariel Nahuel, Pane queda con Cepelini, la pelota sobre la izquierda, va, es Piquerece, marca Esteban González, viene otra vez Piquerece hacia adentro con Cepelini, lo marca Mario García, otra vez Piquerece, juega con Oliveira, Oliveira con Cepelini, va a tener la pelota Peñarol con Gonzalo, frentes en el círculo central, 0 a 0, logran tocar sobre Acosta, va sobre Agustín Canovio, marca Agustín Acosta y otra vez sobre Juan Acosta, se cruza, ahí Mario García y recupera para el rentista, no hay falta, logra tocar el bicho colorado y la salida, 0 a 0, detiene la pelota, recupera volviendo Freitas, tocan sobre el Queque Oliveira, esperaría el Nahuel Pan, va a pasar Piquerece sobre Nahuel Pan, Rossi, Rossi Piquerece hacia adentro, Canovio, gol, 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 gol 5, Peñarol 1, Rentista 0. Premio ultra merecido para Canovio, no para Peñarol, para Canovio que era el jugador que intentaba, para Canovio que era el jugador más peligroso, para Canovio que era el jugador que más quería. Fijate una pelota que pierde Rentistas en la salida y una pelota que le meten a Huelpán que remata obligando a Rossi a realizar una buena intervención y otra vez el fracaso de Rentistas al despejar y el centro que viene para que Canovio ponga su pierna y quiebre la resistencia del bicho colorado, gol de Peñarol, gol de Canovio, el jugador que más quiso en el partido. Es el primero de Canovio en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. 260 minutos. 260 minutos demoró, demoró justamente para ganar el partido. Qué, qué bárbaro, qué bárbaro realmente. Viene deteniendo Rentistas el golpe de cabeza para dentro de la área, va a buscarla otra vez García, queda con el remate, rebotó, va a quedar, le viene cruzado. ¡Franco Pérez! ¡Franco Pérez! ¡Franco Pérez boleda de pierna izquierda, cruzado, no pidiendo Césaro el palo más lejano de Anderson. Peñarol no la podía sacar, la pelota quedó dentro y Franco Pérez que si el fútbol es justo también lo es con Franco un buen partido en el equipo del cerrito de la victoria Rentistas ahora lo empata rápido uno a uno que manera de devolverle a Peñarol esta situación Rentistas que manera de empatarle el partido no lo dejaron ni sonreír fíjate que el balón cayó dos o tres veces al área no la sacaba Peñarol de la misma manera que no la sacó Rentistas y el balón lo recibe Franco Pérez y saca un latigazo cruzado inatajable para Dawson lo empató Rentistas de manera inmediata no había hecho nada Rentistas para hacer una cosa de esta naturaleza pero claro el descuido de Peñarol en el fondo es tan grande, tan grande que Franco Pérez no lo perdonó es el primero de Pérez en el torneo Vamos que vamos el Fútbol País